Estamos en la cooperativa Innovar, en este momento estamos con Federico Dos Santos, jefe de la Policía Ecológica. Estuvieron recorriendo junto a Néstor Tudisco y el intendente de Pablo Petreca, la cooperativa, en donde están realizando unas estructuras que van a servir para desinfectar y limpiar todos los vehículos que ingresan a la ciudad. Concretamente he recibido la convocatoria de parte del municipio, a los fines de constituirme acá en este lugar y verificar el tema de lo que van a ser las unidades sanitarias, unidades de descontaminación, en el marco de los controles que se vienen implementando lo que son los accesos terrestres a la ciudad de Junín. Estamos hablando concretamente de puntos estratégicos, corredores de la ruta 7, 188, donde amerita llevar a cabo una instalación de dichas cabinas para hacer una descontaminación de todas las unidades de transporte. En lo que respecta a soluciones para descontaminación, indudablemente estamos trabajando con una solución dispuesta por el Ministerio de Salud en lo que respecta al hipoclorito de sodio, que son 100 gramos por cada litro, amerita hacer una solución de un litro de hipoclorito en 50 litros de agua. Lo que respecta a la lavandina comercial con una concentración de 44 gramos por litro, sería un litro de lavandina en 12 litros y medio de agua. Y también tenemos lavandinas comerciales que son aromatizantes y demás, y que tienen una concentración de 26 gramos por cada litro. En ese marco la solución sería de un litro de esa lavandina en 24 litros de agua. Néstor, cuéntanos cómo funcionan estas estructuras y cuántas van a ser. Hicimos unos barcos para polverizar y desinfectar todos los vehículos, le ponemos una bombita eléctrica y una cisterna de agua. Se está haciendo para que todos los vehículos que pasen por Junín, el que ingrese y el que pase, que se desinfecte. Intendente, ¿una medida más de seguridad entre todas las que se están aplicando en la ciudad? Así es, es una medida más y son todas complementarias, pero en definitiva las sumatorias son de mucha ayuda. Lo importante de esto es que cada medida que tomamos como gobierno, lógicamente lo hacemos en conjunto y escuchando a los expertos. En este caso, Federico de la Oficina Ecológica, que está permanentemente trabajando en lo que es la descontaminación, distintas fumigaciones y control sanitario. Por supuesto con la mesa de salud que hemos armado. Esto es una medida que ayuda muchísimo. Como hemos dicho en los últimos días, vamos a hacer un control mucho más estricto de aquellas personas que estén visitando o estén entrando a nuestra localidad que no pertenezcan a Junín, que tenga que ver con viajantes, con transportistas, que tenga que ver que vengan de zonas que hoy ya están como países de riesgo, que hablamos de zonas del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, zonas del Gran Rosario. Bueno, hay muchas localidades que ya a nivel país han sido clasificadas como ciudades de riesgo, con lo cual queremos hacer un control mucho más estricto, que tiene que ver con, como dijimos, restricción de accesos, y también que toda aquella persona que ingrese, bueno, a tomar la temperatura, a hacer esta descontaminación que bien se explicó Federico, con estas unidades nuevas en las rutas, a ser también llenada de unas declaraciones juradas, bueno, una serie de controles que estaremos haciendo para, lógicamente, tomar precaución. Agradecido a Néstor que, ni bien le comentamos esta medida, automáticamente ya se puso en campaña y enseguida empezó a trabajar en esta estructura. Bueno, por supuesto, Federico está siempre en contacto y nos asesora permanentemente a la Mesa de Salud, bueno, a todos los que están trabajando muy arduamente en este tiempo, que, bueno, que el objetivo, en definitiva, es quedarnos en casa, ese es el mensaje que más tenemos que entender, que esto se propaga si estamos en la calle, con lo cual es importante refrescar el mensaje de quedarnos en casa, cumplir las medidas de seguridad y de higiene, por supuesto, y aquellos que tengan que salir por cumplir ciertos servicios esenciales o actividades que estén permitidas por el decreto, bueno, que también se cumpla con las medidas de seguridad correspondientes. Y el Estado Municipal va a estar también trabajando en conjunto con el resto de las distintas entidades y fuerzas para que, bueno, el control sanitario sea lo más estricto posible y lograr cualquier tipo de, o descubrir cualquier tipo de síntomas que nos lleven en alerta.